Hola Gastón, buen día, bienvenido. Buen día a vos, gracias por la invitación. Gastón, qué desafío, nuevo gerente general de Nobis. Así es, así es desde diciembre. Recambio familiar. Recambio familiar. Contame un poquito de eso. Bueno, estuvimos durante varios años yo como subgerente, haciendo si se quiere un traspaso más natural. Y Yalili, bueno, era la intención de hacer algún recambio, algún refresh, digamos. Pero tanto la familia como la organización lo vivió de manera muy natural porque, como te digo, venía haciéndose paso a paso. Gastón, ¿cómo están hoy? Contanos. Mira, actualmente estamos en 10 provincias, deseparcando en San Juan esta semana. Ya con el local, los convenios, el equipo comercial armado, los... 10 provincias de San Nobis. Y hemos superado los 100.000 afiliados, que la verdad, y para hablar un poco del contexto, ha costado. Estábamos, la intención era hacerlo hace dos meses. Y los primeros meses del año fueron realmente duros. Entre, bueno, todo lo que se sabe de los aumentos de las prepagas, la pérdida de empleo, afectó mucho. Se dispararon las tasas de personas que pierden el trabajo. Cuando uno pierde el trabajo, inmediatamente se queda sin cobertura médica. Además de medios económicos para sostener un prepago. O sea, es una baja lisa y llana. Y eso hace que las ventas, hayan tenido los nuevos afiliados, digamos, hayan tenido que incorporarse para reponer las bajas y no para ayudar a que el padrón crezca. De alguna manera, nos puede haber beneficiado como un descreme del mercado, en donde por ahí las prepagas más costosas hemos recibido afiliados. Y eso, bueno, para nosotros fue positivo. Pero también es cierto que muchos afiliados nuestros han optado por volver a la social sindical o a que cumple pago de menor costo. Producto, bueno, de los precios, razonablemente. Y además, dentro del padrón ha habido una pérdida de plan, digamos, a un plan inferior. Eso te iba a preguntar. ¿Mucha gente que a lo mejor estaba en un plan superior decidió bajar un poco? Se ha visto mucho, se ha visto mucho. Por dar un ejemplo, si la cuota aumentó 100, los ingresos aumentaron 90. O sea, aumentaron un 10% menos los ingresos que la cuota, producto de la gente que se va a cumplir un plan inferior, producto de las empresas que han... El aporte y contribución que paga la empresa es una parte de la cuota, digamos, del afiliado. Entonces, si la empresa entra en mora, el afiliado realmente tiene que pagar la cuota pura. Es muy difícil que lo haga. Y producto de la mora también de los afiliados que ha subido, ¿no? ¿Y cómo lograron acomodar todo ese panorama bastante complicado de los primeros meses? Y esto se da... A ver, si es que se han acomodado... No, sí, sí. Está muy bien la pregunta. Está muy bien la pregunta. Esto se da en un contexto en el cual, con una inflación a la baja, digamoslo de esta manera, se está devolviendo arancel a los prestadores, porque cuando el medio, el plazo de pago son 60 días, entre que vos fuiste al médico y la clínica cobre ese dinero, con una inflación de 12 puntos, tener 25 puntos perdés en 60 días. Si la inflación es 5, 6 o 7, bueno, ya de repente perdés 12 o 13. Y si esto sigue a la baja, razonablemente un rubro altamente financiero como el prepago se va a ver muy resentido, ¿no? Esto se le suma con el exorbitante aumento que han tenido los precios de los medicamentos, que una parte vos la ves como afiliado en el mostrador de la farmacia, comprando un analgésico o lo que sea. Pero ahí hay otras dos partes importantísimas. Uno que son los tratamientos de alto costo y baja incidencia, digo, cáncer, hemofilia, etc. Y otro muy, muy importante son las drogas en internación, que hoy rondan el 30, 40% de una internación. Son como mínimo, son drogas. Y si la inflación fue, digamos, unos 300 puntos desde enero del 23 hasta hoy, por decir un número, la medicación aumentó en los 800. Eso hace muy complejo y parece que va por debajo esta cuestión. Pero vas a tener oportunidad de hablar con varios colegas en estos días y todos te van a plantear lo mismo. El aumento de las drogas hace muy complejo el sostenimiento del servicio. ¿Y el equilibrio por dónde pasa, Gastón, entonces? A ver, en un sistema que ya venía complicado, ¿cómo hoy, con 100.000 afiliados, con presencia en 10 provincias, ¿cómo lográs un equilibrio? Para que el negocio siga siendo rentable. No, no, está claro. Como yo lo veo, lamentablemente, o gracias a Dios, como le quieras decir, el sistema termina ajustando. Y voy a dar un ejemplo muy concreto. Hoy nosotros estamos gastando en drogas, antes gastábamos el 15%, el 14% del presupuesto y está casi en el 30, 28. Entonces, ahí hay 12 puntos, 13 puntos que alguien se los ha llevado, le hace el medicamento laboratorio. Eso al final lo está resignando el médico en su bolsillo, lo está resignando la clínica en honorario, lo está resignando un bioquímico. Entonces, y eso sucedió el año pasado, final de año, cuando los médicos empezaron a cobrar plus y demás. Tiene un sentido. Si uno tiene una torta que es un 100 y, repente, alguien que se lleva un 10, un 15% de esa torta... Pasa a llevarse un 30. Entre el resto de los actores, te tiene que ir la diferencia, ¿no? Está claro. Tiene sentido, y cuotas atrasadas contra inflación. Hace que, la verdad, como yo lo veo, el sistema se ha empobrecido y aquí en Córdoba quizá no lo vemos tanto. Pero, o nosotros estamos muy fuertes en el norte, tampoco, porque son servicios muy colegiados. Pero en Buenos Aires es impresionante, la escambida que ha habido de médicos abandonando cartillas de prepagos de primer nivel. Porque, insisto, cuando uno ve el panorama completo, cuotas atrasadas, medicamentos subiendo, cada vez menos dinero para lo que es honorario médico, tiene todo el sentido del mundo que eso ya sucedió. No, Tom, volvamos un poquito novis. Dígas. ¿10 provincias cuáles son? Y estamos, mirá, si uno en Córdoba va hacia la izquierda y hacia arriba, ya hace todas esas provincias. ¿Todas las provincias? Todas esas provincias. O sea, San Luis, San Juan, Mendoza y para arriba hasta Jujuy. Y ahora me contás qué abre en San Juan. Estamos ya todos listos desembarcando en San Juan en estos días. Y hace poquito arrancaron Mendoza. Y Mendoza era cosa de cinco meses, sí. Sí, sí, la idea era hacer cuyo todo junto. Mendoza es un hub muy importante de derivación en la zona. Nosotros ya teníamos presencia en San Luis y nos hacía mucho sentido también, bueno, ahí como estar con San Juan, ¿no? ¿Cómo se ubica novis en el mundo de las prepagas? Es como que está en un lugar ahí expectante. O sea, que están las grandes, llamémosle, y novis viene ahí. Y bueno, mirá, vos tenés las grandes, que son todas de Buenos Aires. Sí. Tenés empresas muy fuertes en Santa Fe, arrancando obviamente por Sancor, pero Prevención, Avalian, Federada de Salud, son depagos muy fuertes. En Córdoba el más grande somos nosotros y te diría que casi el único con proyección fuera de la provincia. Y uno, de alguna manera, creo, cuando empieza a crecer afiliado y pasó esta línea de los 100.000, se le abren otro montón de puertas, ¿no? Y podés hablar de algún tipo o de alianzas o de compras conjuntas con otros colegas y de alguna manera te ponen otra liga, ¿no? Gastón, y hacia adelante, para lo que resta del año. Y a seguir creciendo. ¿Qué más se puede hacer si no? Hay que seguir creciendo. Y después de San Juan, ¿qué viene? Y vamos a ir seguramente para el litoral. Ya lo tenemos hace rato decidido el camino. Y bueno, se ha postergado porque primero elegimos Cuyo, pero es muy probable que vayamos para el litoral. Bueno, los chicos de Mendoza están muy entusiasmados con Neuquén también. No, no, hay que seguir creciendo. Es el camino, es el sumar nuevos afiliados. Digo, parte de la respuesta a tu pregunta, es decir, en nuestro caso, ¿cómo sostenemos el servicio, la calidad, y buscamos mejores formas de atención para el afiliado? Cuando es crecer, uno tiene que tener la base más ancha para también que todo el sistema pueda soportar los casos costosísimos que hoy se tienen de drogas de 20, 30, 40 millones de pesos por mes. Entonces, la manera es que la base se ensanche y poder brindar a cada afiliado un mejor servicio de esa manera. Gastón, la última. ¿Cómo venís con las instituciones? ¿En la negociación, en el ida y vuelta? Es una buena pregunta. Mirá, habíamos arrancado el año bien. Las instituciones venían muy golpeadas el año pasado y el gobierno actual le quitó los subsidios del último que había inventado Fernández y eso obviamente las dejó en una situación delicada. Pero se había arrancado bien, quizá con el ida y vuelta del gobierno actual de Mirá respecto a las cuotas. Eso generó mucha complicación. En nuestro caso, no, porque no nos habíamos plegado a esos aumentos tan fuertes. Habíamos hecho aumentos, pero no tan fuertes. Entonces, tampoco tuvimos que ver cuotas ni nada por el estilo. Pero sí es razonable, y pasó, y lo hablaba con los principales prestadores, si en definitiva uno dio o recibió un aumento muy alto y después el prepago tiene que retratar esa cuota, como que diste un aumento de más. Y eso ha hecho que en abril y mayormente en mayo y en junio las negociaciones se hayan puesto muy, muy difíciles, producto de un factor externo. A pintarse la cara. Lamentablemente, ¿no? Porque está difícil para todos. La clínica llega en este 24 sin espalda, sin espalda financiera, con quita de subsidios y al final todo sale del bolsillo del afiliado, ¿no? Del afiliado paciente. Y también eso tiene un límite, no es un buen momento y tampoco para el bolsillo de nadie. Gastón, ¿cómo te imaginas Novis de acá 10 años? Y con una proyección ya muy marcada nacional, con presencia en todo el país y estando entre los 5 o 4 primeros players, sin lugar a dudas. Gracias por venir, Gastón. No, a vos por la invitación.